A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos, a mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. Hola amigos, llegó Yopo, bienvenidos a nuestro canal Nicaragua 1 al descubierto. El día de hoy 31 de diciembre del año 2020, despedimos el año con la tradición nicaragüense que ha ido incrementando año con año, como lo es quemar un muñeco relleno de pólvora, en el cual el nicaragüense demuestra quemar todo lo malo del año, para recibir un año nuevo, limpio o comenzando de cero. En este video veremos cómo se hace el muñeco, cuánto cuesta y cómo se quema. Así es que, ¡fuímonos! Hola amigos, Nicaragua 1 al descubierto, siempre presente en todas las actividades de Nicaragua. Vamos a avanzar un poco más para mostrarles cómo está el movimiento. Ahorita, un 31 de diciembre, año 2020, último día del año. Igual les deseamos feliz navidad y próspero año nuevo a todos nuestros suscriptores. Vamos a avanzar un poquito, ahorita estamos ubicados en los puestos autorizados de venta de pólvora, igual vamos a ver los llamados viejos o muñecos de año viejo, que son los que se explotan el 31 de diciembre a las 12 de la media noche. Vamos a ir avanzando. Gracias. 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 Aquí tenemos por ejemplo uno de los muñecos llamado viejo, estos los podemos hacer en casa, ellos aquí están de venta, igual los venden, hacen cualquier figurita, están rellenos de papel, pedacitos de ropa, llenos de pólvora para disfrutárselo. Bueno, eso es todo, y aquel de ayer? No, no, eso no, no, denme un miradito. Hay que estar preocupados a comprar. Ay, ya estamos muy contentos. Oye, chiqui. Oye, chiqui. ¿Qué te va a buscar? Vamos. Venga, pasa adelante. Vamos a darse la comida. Dígame, dígame un poco. Ahí está bonito, mira. Ahí ya tenemos más muñecos. Se va a llevar la muñecona. ¿Cuál es otro te voy a llevar? Más muñe de pólvora, ok? ¿A qué precio está ahí esos muñecos? Todos los muñecos ahorita están a mil, pero todos están bien rellenos de pólvora. Traen dulcecitos, carga cerrada y también traen de la bomba matasuegra. De la más grande. De estas, miren las que traen. De estas, miren. De estas, miren. De estas, miren. ¿Cuánto se dilata para hacer un muñeco de aceite? Eh, se dilata, como por decirle, una o dos horas. Una o dos horas. Tiene que llenar este, con esa, con esa paja. Tiene que meterle a serrín. Y también rellenarlo, coserlo. También de la forma si le va a poner algún, alguna máscara a serrín. Y también le mete la forma. A ver. Dale, le hace bien. ¿Cuál es el nombre? Elder. Elder. Elder López. Elder López. Ya. Ya. Hola amigo, nos encontramos acá con nuestro compañero Elder López. Nuestro amigo nos va a dar la oportunidad de ver y explicarnos que cómo él hace estos muñecos de los cuales ya les mostramos en los puestos que están allá. Eh, don Elder, explíquenos cuánto se parda, cómo es el proceso de elaborar estos muñecos. Señoras, tengo todas buenas tardes. Nosotros nos dilatamos más o menos, haciéndolo entre 40 y media hora, muñeco. Nosotros primero agarramos la parte de abajo, primero costuramos en medio, las camisas y el pantalón. Acá vemos, miren. Sí. Y después lo empezamos a rellenar, o bien nos hacemos de acerrín o de sacate, para que explote más rápido. Y lo rellenamos igual con bombas para que explote fuerte. ¿Cada año usted hace qué cantidad más o menos de muñecos de Elder? Se le venden bastante. Bueno, nosotros hacemos lo más de 35, pero ya casi la mayoría son en carga. Ah, ok. Se los encargan previamente. Sí. ¿Cuánto calcula usted de pólvora y eso? Llevan bastante en todo el cuerpo del muñeco. Llevan más de 500 de polvo. ¿En polvo? Sí. Carga cerrada. Carga cerrada. Bombas. Bombas. Trancas de todo. ¿Cómo le dicen? Matasoya y la goma que le dicen? De toda la variedad. Entonces, amigos, como vemos, don Elder ya nos explicó un poco de la elaboración, de cuánto vende, de cómo se hace. Esperamos que el video les guste. Suscríbanse a nuestro canal. Él se llama Nicaragua 1, al descubierto, para que vean y estén pendientes de los videos próximos que vamos a estar subiendo. Le agradecemos, don Elder, por habernos dado la oportunidad de regalarnos de su tiempo. Les deseamos feliz año nuevo, también, y muchas bendiciones. ¿Te da cuenta de rellenar los litros, eh? Sí, ahí sonó, ya, ya, ya. Como de los rellenar, se te llena la acera. Sí, sí. No los acajan los mares que pasan por aquí. Estaban bien alabitos. Estaban alabitos. Estaban alabitos. El COVID, el ETA y el IOTA. Lo que pasa es que el IOTA fue que lo he puesto a aquel lado, eh. Porque está como muy escondido. Estaban con los mares. Ah, ¿quiere esta mano alabitos? Ahí. Ahí, eh. Dándole promoción a la Broca. Sí. A la Antonia, eh. Medio día te llevaste para ser ese, brother. Está bueno. ¡Qué es eso con mi vida! Qué es eso con mi vida. De la vida. Otra tierra. No te cuás en el cual te quedó de la coca. No te cuás en la que no hay que serán. Con mi vida. ¡Sí, no te cuás en mi vida! ¡Es nuestro amor! ¡Uy! ¡¡Uy! ¡Gracias! 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 No te pido a dar, porque sé que no hay que verás Porque la piso te da